Mi nombre es Santiago Sáenz, trabajo como asistente de operaciones desvial. El día de hoy usted también asiste a esta capacitación que le están regalando los agentes civiles. Esto también para ampliar más el panorámico y entender también tanto a la población de conductores y el trabajo que realizan los agentes civiles de tránsito del Cantón Emeraldas. Sí, hasta donde tengo entendido, nosotros debemos colaborar en ambos sentidos. La comunicación, esto trata sobre comunicación. Es importante conocer que si hablamos de empatía, por ejemplo, debemos saber cómo se siente la otra persona. El educar, el capacitar al personal de la empresa va a colaborar mucho en el buen trato con la ciudadanía, haciendo sus mejores esfuerzos. Y se necesita también que la otra parte, siempre en un diálogo hablamos de dos personas, la comunicación fluye de lado y lado. El otro lado también colabore y sepa entender cómo están trabajando los agentes. Usualmente les agreden verbalmente, de entrada comienzan a poner epítetos. Esto pone a una persona que está trabajando bajo el sol durante ocho horas. Pueden imaginarse cómo se siente en el momento que le empiezan a insultar. Entonces, claro, reaccionan de la misma manera. Puede ser que la otra persona, en este caso un ciudadano, haya pasado un mal momento y venga también, digamos, saturado de lo que está sucediendo, de emociones. Y ahí es indispensable que el agente de tránsito sepa tratar también a la otra persona. Los dos deben ponerse en los zapatos de cada uno y tratar de percibir cómo se siente la otra persona para colaborar, sintiendo que somos seres humanos y debemos solventar los problemas. Entonces, es más fácil comunicarse de buena manera, gentilmente y solucionar las cosas. La comunicación es un canal de doble día, tanto día después de regreso. Si no hay la comunicación, es un poco complicado entenderse con otra persona. En este caso, ellos, para saber qué decir o qué hacer en un momento que un ciudadano o un conductor, sobre todo un conductor, quiera agredir o pasarse con palabras. O sea, mantener su conflictura, no caer en provocación, o sea, mantener la calma. Eso es lo que tratan de, más o menos, de decirle, enseñarle acá, en la sociedad técnica particular. Exactamente. Y hay que comprender que ellos son ejecutores de la ley. Ellos están representando la ley en este caso. Y es importante que el ciudadano conoce, se empape, qué es lo que dice la ley y el reglamento de tránsito, para que cuando le estén sancionando, realmente por alguna falta que está cometiendo, por alguna contravención, no se vaya y no quiera entender la razón. Don Santiago, para terminar, una recomendación, sobre todo para los señores conductores, para que entiendan el problema que realizan los entes civiles de tránsito. Como les indicaba, es un trabajo bajo presión, la colaboración, colaborar, colaborar, tener buenos modos. Eso es importante, a pesar de que nosotros estemos enojados o tengamos alguna adversidad, nos controlemos de la mejor manera y colaboremos con el procedimiento que se está llevando. Y hablemos de buena manera, tratemos bien como queremos que nos traten.